Finalmente en el día de ayer, obviamente por las lluvias que cayeron durante la tarde, se suspendió el partido amistoso de fútbol femenino entre Central y Argentino por la Copa de Gobierno de San Carlos Centro y ya nos comunicaron la reprogramación del partido, que en principio sería en el día de hoy. Vamos a ver por qué arrancamos el día con lluvias y bueno, si siguen cayendo lluvias durante el resto del día, va a ser muy difícil que se juegue este partido, pero bueno, en principio, si el clima acompaña, el partido se va a estar jugando hoy, esta noche, a las 20.30 en sub-15 y a las 21.45 en primera división, esto en el estadio Rogelio Fedele, con una entrada a mil pesos para este partido. Vamos a ver si finalmente se puede llevar a cabo este encuentro, este enfrentamiento, si el clima acompaña y de lo contrario seguramente se estará jugando la semana que viene. No sabemos, quizás el jueves de la semana que viene, vamos a esperar y vamos a desear que el clima acompañe. De todas maneras, si no se juega hoy, como digo, se estará jugando la semana que viene, viernes 15 de marzo, en esta oportunidad hoy, a las 20.30 sub-15, 21.45 en primera división, clásico de fútbol femenino entre Central y Argentino, a partido amistoso en el Rogelio Fedele. Y hoy la gente de Central tiene peña, un viernes de peña, estamos hablando de la peña de fútbol mayor, nos han acercado esta plaquita, este flyer que estamos viendo en pantalla. Presentación plantel 2024 y nueva indumentaria, la peña que se va a estar realizando en el día de hoy en el Zoom Raúl Ferrari. A partir de las 21 horas, la tarjeta, la entrada tiene un costo de 6.000 pesos. Si estás viendo esto, quizás, posiblemente ya no puedas comprar la tarjeta porque estás muy con los gustos y sabemos que por ahí es una cuestión también de organizar el tema de la comida y demás. Pero bueno, no perdés tiempo si por ahí querés consultar, si querés averiguar. Esto va a ser esta noche, nos vamos a sapear una voltita, a ver qué onda. Ahora, menú chorizo, achuras, carne de cerdo, carne de vaca, ensaladas mixtas, postre y va a haber venta de bebidas en el lugar. Fíjense cómo ha cambiado la economía, que prácticamente todos los eventos, esto no es de ahora, ya venía de hace algunos años, que hay venta de bebidas en todos los eventos. No es que te dan la bebida, lo cual bueno, también es entendible porque bueno, hay personas que toman más y personas que toman menos. Hoy, entonces, 15 de marzo a las 21 horas en el Zumba Raúl Ferrari, la presentación del plantel 2024 de Central y también la presentación de la nueva indumentaria. Vamos a ver con qué nos sorprende Central en este año 2024. Esto va a ser entonces en el día de la fecha. Y cerramos la información de este viernes repasando un poquito lo que se viene para este fin de semana en materia futbolística, porque comienza el campeonato de la Liga Esperencina para los equipos de la zona sur, comienza el campeonato para el Depor, comienza el campeonato para Argentino, y para Central no comienza este domingo y yo te voy a contar por qué. Se juega a la primera fecha del torneo centenario del Club Domingo Faustino Sarmiento en la zona sur, en la zona norte, ya comenzó la semana pasada, a las 14.30 en reserva y a las 16.40 en primera división. Los partidos de la fecha que se van a estar jugando el domingo. Bueno, obviamente que vamos a ver cómo está el clima el fin de semana, porque en caso de que sigan las lluvias se va a tener que tomar la decisión de postergarlo, o se verá, o se verá, pero bueno, vamos a ser optimistas. A lo mejor la lluvia cesa para el fin de, y nos da un poquito de tregua para que se pueda desarrollar esta primera fecha, porque hay mucha gente que está muy ansiosa por ver a su equipo y es completamente entendible. Estaba viendo que, por ejemplo, el Depor hace de octubre, de octubre que no juega, increíble, ya pasaron cinco meses, así que obviamente que es entendible que la gente del Depor tenga ganas de ir a ver al equipo. Unión de Esperanza ante Argentino de San Carlos y Argentino de López frente a Unión Progresista. Ambos como visitante, vamos a ver cómo les va a los equipos de San Carlos. Argentino ante el Repollero en condición de visitante. Vamos a ver también cómo se ha preparado Unión de Esperanza para este año. El año pasado no ha tenido un buen año, pero el Repollero, Unión de Esperanza, ha sido protagonista en temporadas anteriores. Vamos a ver cómo se preparó para este año. Y el Depor viaja a López en una cancha tan difícil como la de Argentina López, porque es una cancha chica, pero bueno, ilusiones renovadas en el equipo que ahora dirige Mauro Martínez y vamos a ver cómo le va. Central tiene que recibir a Libertad en el FEDL, pero este partido se va a estar jugando el miércoles, no este domingo, porque Libertad todavía está participando de la Copa Federación. El pasado domingo perdió como local ante Ferrocarril del Estado de la ciudad de Rafaela por 3 a 1, por los cuartos de final de esta Copa Federación, y tienen que jugar la revancha este domingo en Rafaela. Así que por estas razones que el partido entre Central y Libertad, que es un lindo partido, se va a estar jugando el miércoles de la semana que viene. Ya después vamos a estar confirmando bien el horario. Además por zona sur, Mitre jugará con Argentino de Frank, Belgrano de Zapareira recibirá a Atlético Pilar, y Atlético Frank se enfrentará a Defensores. En zona norte se juega la fecha 2, ya se jugó la primera, el pasado domingo. Juventud de Esperanza recibe a Sarmiento de Humboldt. Tiro Federal de Felicia recibe a Domingo Faustino Sarmiento. Deportivo Elisa será local ante Alumni Laguna Paiva. Unión de Santo Domingo recibirá a San Lorenzo. Esportivo del Norte, el Sanjonero se enfrentará a San Martín de Progreso. Y Juventud de Humboldt será local de Libertad de Nelson, quedando libre Boca de Nelson en esta oportunidad. Y también mencionamos, y también queda a la espera de saber cómo avanza el clima por estas horas, se juega la fecha 2 del torneo Apertura Diego Albrecht de Divisiones Formativas. A partir de las 15.30 horas se juegan los partidos el día de mañana. Hoy, en principio, se iban a estar jugando los cruces entre los chicos de Argentinos Oficiales, las categorías oficiales, frente a Libertad Categorías Juniors, esto en San Jerónimo, a partir de las 7.45 de la tarde, únicamente en séptima y octava, que son las categorías juniors que tienen Libertad. Vamos a ver, porque también son partidos que posiblemente se puedan llegar a postregar, quizás para el día de mañana, vamos a esperar un poco qué es lo que pasa con el tiempo. Mañana, Argentinos con sus categorías juniors recibe a Libertad, pero categorías oficiales, es decir que se enfrentan las oficiales y juniors de Argentinos y Libertad, pero las juniors serán locales el día de mañana, acá en el 12 de enero. El Depor, con sus categorías, viaja a Frank para enfrentar a Argentinos, y cerquita, en la cancha de Atlético, Frank estará jugando Central también con sus categorías, así que el Depor y Central mañana viajan a Frank. Todo esto por la fecha 2 del torneo Apertura Diego Albrecht de divisiones formativas. Completito el panorama de todo lo que se viene para este fin de semana en materia de Liga Esperanzina de Fútbol, con el comienzo del torneo de primera división para los equipos de zona sur, y la segunda fecha tanto en zona norte de primera, como también en lo que tiene que ver con divisiones formativas.